Y en esta última parte del curso, de la clase hoy día y del curso, vamos a ver en este capítulo de ciclos reales, un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Por favor. Como habíamos visto antes, cierto, al igual que los ciclos de potencia, un ciclo de Carnot, nosotros teníamos un ciclo de Carnot inverso, que era básicamente un ciclo utilizado para un refrigerador de Carnot o para bombas de calor. Cierto que, cuyos objetivos son distintos, pero el ciclo que se genera es el mismo, o se puede explicar de la misma forma. Hasta ahora, en los ciclos de potencia, nosotros habíamos trabajado en el sentido horario, cierto, donde voy a colocar el ciclo que teníamos anteriormente, donde nos movíamos desde un punto inicial y seguíamos, cierto, las flechitas del punto uno en el sentido horario, cierto, aquí está el punto uno, el punto dos, el punto tres, cuatro, cinco, seis, y siempre nos movíamos en el sentido horario para ubicar estos puntos dentro de este ciclo. Ahora, en el ciclo de refrigeración ocurre en el sentido opuesto. Si ustedes se fijan, el punto uno está en otro lado del diagrama y uno se mueve en el sentido antihorario. Ojo que este es un diagrama TS. ¿Qué es lo que ocurre en estos ciclos de refrigeración por compresión de vapor? Algunas características son que hay una expansión irreversible en la válvula, que esta válvula está entre el punto tres y cuatro, y se considera una expansión isoantáltica, isoantáltica e irreversible. Entonces, no se observa como una línea recta, sino que se observa como una curva desplazada un poco hacia la derecha entre el punto tres y cuatro. En estos ciclos de refrigeración se utilizan refrigerantes como el R-410A, el R-134A, con el que hemos trabajado varias veces en el curso, amoníaco, entre otros refrigerantes, ¿cierto? El amoníaco sabemos que es un componente que cada vez se usa menos. Del condensador, que está aquí arriba, entre el punto dos y tres, sale líquido saturado, el punto tres es un líquido saturado, y del evaporador, que el evaporador está entre los puntos cuatro y uno, ¿cierto? Entre los cuatro y uno, sale vapor saturado. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio similar a lo que habíamos hecho anteriormente, de identificar en el diagrama temperatura-entropía, las distintas componentes de los distintos equipos que están involucrados en este ciclo, podemos decir que entre punto uno y dos, hay un compresor. ¿Cómo pongo el compresor? Aquí hay un compresor, y aquí debiéramos observar un trabajo realizado sobre el sistema, ¿cierto? Porque queremos comprimir, aumentar la presión del sistema, y recuerden ustedes que estas líneas azules son isóbaras, y mientras más arriba esté la isóbara, mayor es su presión, ¿ya? Entre el punto uno y dos, entonces, tenemos un trabajo negativo, un trabajo realizado sobre el sistema. Entre el punto dos y tres, tenemos un condensador, nuevamente aquí tenemos un intercambio de calor, pero entre este punto dos y tres, lo que ocurre es que yo retiro calor del sistema, ¿ya? Este es un condensador. Entre el punto tres y cuatro, hay una válvula isoentálpica, que lo que hace es producir una expansión, y por lo tanto, el sistema realiza trabajo sobre su entorno, ¿cierto? Aquí van a tener un trabajo mayor que cero, que hay una válvula isoentálpica, que quiere decir que el H3 va a ser igual al H4, y finalmente, en el punto cuatro y punto uno, hay un evaporador, que lo que ocurre en este evaporador es que el sistema absorbe energía desde el entorno, para poder generar esta evaporación, ¿cierto? Y aquí ingresa calor al ciclo. Huele evaporador. ¿Se entiende? Más o menos. Nuevamente, en los procesos a entropía constante, se podría decir que está el trabajo, o en los procesos que van como en la vertical, hay trabajos involucrados, y en los procesos que van como en la horizontal, habrían calores involucrados, ¿ya? Entonces, entre el punto uno y cuatro, yo podría definir la temperatura TL, y entre el punto dos y tres, yo podría definir la temperatura TH, como un promedio, ¿cierto? Como lo hicimos antes. Bien. Y tenemos este problema. Un ciclo de refrigeración usa refrigerante 134A como fluido de trabajo, operando en un ciclo de compresión de vapor, que es el que acabamos de introducir. La temperatura en el evaporador, recuerden, el evaporador es el que está acá abajo. Esta temperatura es menos 20 grados Celsius. Aún así, nosotros siempre trabajamos las temperaturas en grados Kelvin. Ya está a menos 20 grados Celsius y 2 bar de presión. O sea, que esta curva azul de isóvara es 2 bar. El compresor se comporta de manera adiabática reversible. Recuerden que el compresor es el que está aquí entre el punto uno y dos. A ver, aquí hay un condensador. Aquí hay un compresor. El flujo másico es de 3 kilogramos por minuto y nos preguntan por el calor retirado y el calor liberado al ambiente. Nosotros acabamos de decir que aquí en el condensador hay un calor absorbido. De hecho, lo vamos a poder calcular como un Q grande. Y este va a ser el calor absorbido. Y aquí vamos a tener un calor cedido. Que es el calor QH. ¿Sí? ¿Por qué ahora trabajo con Q grandes? Porque este calor, básicamente, yo lo voy a poder calcular como un M punto por un Q chico. ¿Sí? Donde este Q chico va a estar relacionado con las diferencias de entalpía. Recuerden ustedes que la primera ley de la termodinámica nos dice que Q menos W es igual a H out menos H in. Para algún proceso. ¿Ya? básicamente nos piden calores cedidos y retirados del ambiente y liberados al ambiente entonces básicamente lo que nosotros vamos a tener que calcular es el Q del condensador si ustedes se fijan sería un M punto por siempre es final menos inicial ¿cierto? y este ciclo va en contra de las manillas del reloj, es decir sería H1 menos H4 el calor del condensador y el calor del ¿cómo se llama? perdón, este de acá es el evaporador disculpen este es el evaporador evaporador y aquí arriba entre el punto 2 y 3 está el condensador que los había puesto al revés disculpa condensador condensador entonces el Q del evaporador siempre es Hout menos H1 en el evaporador el punto de salida es el punto 1 y el punto de entrada es el punto 4 y para el para el condensador tenemos que el M punto va a ser igual al M punto por el H3 menos el H2 ¿se entiende? de aquí ¿qué podemos saber? nosotros solo viendo el diagrama podemos decir que este punto 3 ¿cierto? este punto 3 es líquido saturado y este es vapor sobrecalentado y que están a la misma presión entonces solo viendo el diagrama yo puedo decir que H2 es mayor que H3 y como H2 es mayor que H3 este calor me va a dar negativo lo que tiene sentido porque en el condensador se libera energía en forma de calor hacia el ambiente ahora en el evaporador yo puedo mirar que están ambos puntos dentro de la campana y a una misma ¿cierto? están a la misma temperatura pero este punto es una mezcla líquido-vapor y este punto 1 es un vapor saturado ¿qué quiere decir esto? que la entalpía del punto 1 es mayor que la entalpía del punto 4 la entalpía del punto 1 es mayor que la entalpía del punto 4 y entonces el Q del evaporador nos va a dar mayor que 0 lo que tiene sentido porque en el evaporador se absorbe energía desde el medio entonces en el evaporador el sistema absorbe calor que es lo que quería mostrar esta flechita hacia adentro del ciclo y en el condensador el ciclo cede calor hacia el entorno que es lo que quería mostrar esta flechita hacia afuera del ciclo ¿vamos bien hasta ahí? bien entonces lo que tenemos que hacer es calcular simplemente las entalpías de cada uno de estos puntos lo que yo voy a hacer considerando que tengo tablas en kilopascales es transformar esta presión de 2 bar ¿cierto? a presión en kilopascales ¿recuerdan ustedes cómo hacer esos cambios de unidades? y vamos a partir trabajando entonces en el punto 4 ¿por qué? porque yo sé que el punto 4 voy a partir con el punto 1 ¿por qué? porque yo sé que la temperatura es menos 20 grados celsius y yo sé que la presión es 2 bar vamos a partir entonces trabajando en el punto 1 temperatura en el punto 1 menos 20 grados celsius y presión en el punto 1 2 bar necesito una tabla de cambio de unidades y en presión yo tengo que un bar tenemos que un bar equivale a 10 a las 5 pascales es decir serían 200 kilopascales 200 kilopascales serían 2 por 10 elevado a 3 o sea 200 por 10 elevado a 3 kilopascales y ¿qué es lo que hago? entonces busco mi tabla termodinámica ahora ya no es para para vapor ¿cierto? ahora estamos trabajando con un refrigerante entonces tenemos que ir a las tablas de el refrigerante esto es agua comprimida vapor de agua y aquí tengo el refrigerante esta es la tabla por temperaturas que me podría servir si estamos a ver a 20 grados celsius menos 20 grados celsius 132,82 kilopascales 200 déjenme buscar si encuentro la tabla por presiones 100 200 kilopascales es menos 10 ya aquí hay algo que nos está concordando porque sabemos que este es un vapor saturado entonces la temperatura y presión que está en esto tienen que ser equivalentes déjenme y aquí nos encontramos en el fondo con que hay cosas que no cuadran que es lo que vamos a hacer vamos a suponer que la temperatura es menos 20 grados celsius y a partir de ahí vamos a hacer nuestros cálculos es decir no vamos a considerar que esta isóvara está a 2 bar sino que vamos a considerar que esta isóvara está a 132,82 kilopascales ¿se entiende? entonces la presión del punto 1 desde las tablas es 132,82 kilopascales ¿ya? y sabemos que es vapor saturado por lo tanto puedo leer directamente la entalpía en el punto 1 que va a ser entalpía de vapor saturado 238,41 y aquí los valores son bastante distintos a los que teníamos con las tablas de vapor porque este es un refrigerante 238,41 unidades kiloyaule partido en kilogramos ahora tenemos que notar que de aquí es importante que inmediatamente obtengamos el valor de la entropía ¿por qué? para poder calcular el punto 2 ¿ya? la entropía la entropía en este punto 2 es igual a entropía de vapor saturado 0,94564 kiloyaule partido en kilogramos ¿alguna duda está acá? acabo de revisar en el enunciado dice yo lo leí mal en el enunciado dice la temperatura en el evaporador en el evaporador es 20 grados celsius y la presión en el condensador es 2 pascales ¿ya? que es esta que está arriba la que está a 2 bar por eso no no da ¿ya? yo leí mal ¿se entiende cierto? dice la temperatura del evaporador es menos 20 por eso es tan importante fijarse en el diagrama e identificar qué equipo está asociado a cada una de las curvas a cada uno de los procesos el proceso 4-1 está asociado a un evaporador a temperatura constante que es menos 20 grados celsius y el condensador está asociado al proceso 2-3 ¿ya? y ese condensador está o trabaja una presión de 2 bar ahora sí ahora sí quiere sentir y entonces sabemos que el punto 2 es vapor sobrecalentado ¿cierto? ¿qué viene? el punto 2 que es vapor sobrecalentado y la presión en este punto 2 es 200 kilopascales ¿y qué pasa con este punto sobrecalentado? que tiene una entropía S2 igual a S1 que es 0,94564 kilogramos kilogramos Kelvin ya y esto es un poco más difícil que lo que solemos hacer vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y buscamos acá y buscamos la columna de los 200 kilopascales o el sector de los 200 kilopascales y 200 kilopascales dividido en 1000 sería 0,2 ¿cierto? 200 dividido en 1000 es 0,2 es decir nos ubicamos en este sector de la tabla ¿ya? y lo que hacemos es buscar y esto por eso es un poco más complejo que lo que solíamos hacer buscamos una entropía 0,94564 y si se fijan no da exacto solo sabemos que estamos en una posición acá entre los menos 10 y los 0 grados Celsius ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? tenemos que interpolar ¿vamos bien? entonces a menos 10 grados Celsius la entropía es 0,9380 y a 0 grados Celsius la entropía es 0,9698 y nuestra entropía a la temperatura desconocida es 0,94 5,64 5,64 y aquí nosotros recordamos que sabemos interpolar ¿cómo aquí tenemos temperatura y aquí tenemos entropía en kilogramos partida en kilogramos K yo en algún momento se los expliqué y lo que uno hace básicamente es decir tengo temperatura entropía a 0 grados Celsius cierto voy a tener una cierta entropía acá y lo voy a escribir para el otro lado aquí a 0 grados Celsius tengo una cierta entropía acá digamos es 0,93 y a menos 10 entonces a menor temperatura tengo que tener menor entropía porque a menor temperatura hay más orden y la entropía es de alguna forma una medición del grado de desorden entonces a 0 grados Celsius tengo un punto acá a menos 10 tengo un punto por acá y básicamente yo tiro una línea y entremedio por acá en un punto a una temperatura de asterisco o la temperatura de 2 va a estar nuestra entropía de 0,94 5,64 cierto que es lo que se hace entonces establezco la ecuación para una ecuación de una recta que sería T1 menos T2 partido en S1 menos S2 es igual a mi temperatura T asterisco menos ya mi temperatura de asterisco menos T2 ojo que estos estos valores que estoy dando ahora mejor lo voy a colocar A y B para que no se confunda con el punto 1 y el punto 2 con el que estoy trabajando S A S B T asterisco menos T B partido en S asterisco menos S B ya así es como se va a calcular esto donde el 0 va a ser el punto A y el menos 10 va a ser el punto B entonces para que yo yo lo que quiero hacer es calcular este asterisco y lo voy a calcular entonces como S asterisco menos S B partido en S A menos S B ¿cierto? multiplicado por T A menos T B más T B ¿se entiende? simplemente despeje el T asterisco lo que yo hago primero es equiparar las pendientes porque yo estoy asumiendo que yo estoy haciendo una interpolación lineal y estoy asumiendo que mi punto está dentro de esta pendiente entonces en particular esta pendiente o esta pendiente es igual a la pendiente total ya eso fue lo que yo hice en mi ocasión bien y entonces este T que ahora sí le voy a colocar el subíndice T2 es igual al S asterisco es decir mi S2 que sería 0 94 5 6 4 menos Sb que sería acá 0 93 80 dividido en la entropía en el punto A que sería la entropía 0 entropía 0 grados Celsius 0 96 98 menos la entropía en el punto B que sería 0 93 80 eso lo multiplico por la temperatura T A que es 0 menos menos 10 más menos 10 sí y eso me va a dar en grados Celsius punto 90 punto 94 5 6 4 menos punto 93 80 80 dividido en punto 96 98 menos punto 93 80 por 10 menos 10 y eso me da T2 es igual a menos 7 coma 6 menos 7 coma 6 grados Celsius vamos bien hasta ahí y bien tenemos la temperatura y ahora volvemos a nuestra tabla y bueno en realidad podríamos haber hecho lo mismo pero no me no me diste también podemos hacer lo mismo con la entalpía que es el valor que eventualmente nos interesa cierto eh que sería eh a 0 93 80 tengo una entalpía de 244 54 y tengo una entalpía de 253 05 para una entropía 0 96 98 esto es entalpía esto es entropía lo que voy a hacer ahora es eh esos son los datos cierto y ya me da un poco de no tengo el dato voy a tener que interpolar nuevamente la misma idea que con las temperaturas básicamente en vez de ocupar temperaturas acá voy a ocupar entalpías ya porque voy a tomar como base las mismas entropías entonces el h el h en el punto 2 va a ser igual a la entropía que yo conozco 0,94 564 menos 0,9380 dividido en 0,9698 menos 0,9380 esto multiplicado por ha ha que sería este punto ahí este punto b sería 244 no se ve la la su ahí si se me corrió el mouse ya 244,54 menos el hb cierto que sería 253,05 y a esto se le suma la entalpía en el punto a no perdón en el punto b según lo que nos muestra esta ecuación se le suma la entalpía en el punto b t a menos t b más t b más 253,05 y esto me va a quedar en kilojau partido en kilojau punto noventa y cuatro cinco seis cuatro menos punto noventa y cuatro ochenta dividido en punto noventa y seis noventa y ocho menos punto noventa y tres ochenta por dos cuarenta y cuatro cuatro menos dos cincuenta y tres punto cero cinco vaya a pedirle la toca ahora y eso más dos cincuenta y tres punto cero cinco y a mí me da dos cincuenta coma ocho h dos es igual a dos cincuenta coma ocho que puedo revisar qué es lo que yo puedo revisar para identificar si este valor es correcto o no bueno uno es hacer de nuevo los cálculos pero también tengo que fijarme si mi entropía está entre estos dos valores necesariamente mi entalpía tiene que estar dentro de esos dos valores y se cumple así que yo voy a asumir que ese valor lo calcule bien bien tengo entalpía en el punto dos tengo entalpía en el punto uno cierto con eso ya no puedo calcular nada todavía porque quiero calcular calores necesito los puntos tres y cuatro pero sí aquí hay un punto súper bueno y es que recuerden que el punto tres y el cuatro son isontálticos y yo ya sé cuál es la presión del punto tres la presión del punto tres es dos bar o doscientos kilopascales y este punto tres es líquido saturado entonces si yo busco para líquido saturado doscientos kilopascales voy a encontrar la entalpía del punto tres y del punto cuatro inmediatamente cacharon eso cierto ya ya punto tres entonces a ver ¿por qué no puedo copiar este dibujo? copiar todo por el ya dijimos que nos falta el punto tres el punto tres tiene una presión P3 igual a dos bar que equivale a doscientos kilopascales el punto tres además es líquido saturado se nota por el diagrama líquido saturado líquido saturado entonces podemos leer directamente del diagrama la entalpía en el punto tres entalpía en el punto tres líquido saturado entro por presión a doscientos kilopascales la temperatura es menos diez punto cero nueve la voy a notar temperatura en el punto tres es igual a menos diez coma cero nueve grados celsius y la entalpía en ese punto tres de líquido saturado treinta y ocho coma cuarenta y tres sí entalpía líquido saturado treinta y ocho coma cuarenta y tres treinta y ocho coma cuarenta y tres cuarenta y kiloyau partido en kilogramos y es esa es la entalpía del punto tres líquido saturado y para nuestra suerte este proceso tres cuatro es un proceso iso entalpico por lo tanto esta es igual a la entalpía en el punto cuatro sí y ahora por fin podemos calcular el calor en el proceso cuatro uno y el calor en el proceso dos tres en proceso cuatro uno en este momento no me acuerdo si ese proceso entrega calor al sistema o entrega calor al medio ya o sea no sé quién es el que entrega calor pero lo que yo puedo ver es que la entalpía del punto uno es mayor que la entalpía del punto cuatro solo viendo el dibujo porque porque esta es una mezcla de líquido vapor que está a la misma presión que este punto y a la misma temperatura y yo sé que el vapor saturado tiene mayor entalpía que el punto cuatro por lo tanto cuando yo hago el cálculo va a ser una entalpía mayor menos una entalpía menor y entonces este calor va a ser positivo que quiere decir esto que yo en este punto absorbo calor en el punto cuatro uno absorbo calor y en el punto dos tres claramente este líquido tiene menor entalpía que este vapor sobre calentado por lo tanto esta entalpía va a ser H3 menos H2 y me va a dar un signo negativo es decir en esta parte del ciclo el sistema cede calor ¿se entiende? ya veamos qué es lo que pasa haciendo el cálculo la primera ley de la termodinámica nos dice que Q menos W es igual a un M punto por H menos H IN y tanto en estos equipos donde como condensadores y evaporadores el trabajo es cero por lo tanto nuestra ecuación de transferencia de calor es Q igual a M punto por H menos H IN calculemos para el punto 4 1 Q punto sería ese M punto recuerden que enunciado el M punto valía 2 el M punto valía 3 kilogramos por minuto 3 kilogramos por minuto lo vamos a pasar a segundos para que el resultado nos quede en kilowatts ya por un minuto tiene 60 segundos y multiplicado por H out sería el H 1 H 1 calculamos que era H 1 238 41 238 41 por eso es bueno que ustedes tengan su tablita cierto para poder ver los números más rápido en este momento no nos da para ser tablita así que lo vamos a calcular así nomás recuerden unidades kiloyado partido en kilogramos menos el H4 H4 38 43 y entonces este Q punto del proceso 4 1 es 3 dividido en 60 por 238 punto 41 menos 38 38 punto 43 a mí me da 9 9 9 9 9 9 se van los kilogramos cierto se van los minutos y me quedan kiloyados partidos en el segundo es decir kilowatts en el proceso 4 4 1 se absorbe calor lo que tiene sentido porque es en el punto 4 1 hay un condensado no hay un evaporador es decir se necesita energía para evaporar cierto evaporador ahora vamos por el condensador en el condensador tenemos que ver que se retira energía cierto se retira para poder pasar de vapor a el proceso 2 3 es cierto que es en el condensador es igual al M punto por H3 menos H2 cierto aquí se me olvidó notarlo es M punto en el proceso 4 1 por H1 menos H4 ya en este proceso el M punto sigue siendo el mismo 3 kilogramos partido en minuto por 1 minuto 60 segundos cierto y las entalpías en el punto 3 el punto 3 es la misma que en el punto 4 38 43 38 43 menos la entalpía en el punto 2 250 8 Kilo ya partido en kilogramos y calculamos esto y nos queda 3 dividido en 60 por 38 punto 40 48 43 menos 250 punto 8 y me da menos 10 coma 62 kilo watts me da un calor menor que cero es decir cede calor lo que tiene sentido porque es un condensador si para pasar de una fase gaseosa a una fase líquida el sistema tiene que perder calor para poder condensarse si se entiende y yo por eso le hago tanto énfasis a los signos con los que uno trabaja porque en termodinámica el signo significa que se absorbe calor se cede calor el sistema realiza trabajo o se realiza un trabajo sobre el sistema por eso son tan importantes los signos en termodinámica alguna duda chicos eso era lo que nos preguntaban y eso era el mismo problema que yo tenía preparado para ustedes voy a dejar de grabar que lo que lo que me me lo que me 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 Gracias.